Un Splash Controlar no significa amar. Hay algunas criaturas del Zodíaco que, por naturaleza, tienen comportamientos posesivos los cuales podría traer problemas a su relación, ya que a menudo su pareja se siente atada e incómoda. Si tienes duda al respecto en cuanto al comportamiento de ese hombre especial, hoy te daremos a conocer cuáles son los hombres del Zodíaco más controladores. Mucho ojo, Capricornio Los Capricornianos son hombres muy impulsivos y posesivos. Tienden a querer controlar todo lo que hace su pareja minuto a minuto, llaman constantemente y se molestan si no respondes. Si algo se sale de control, él nunca reconocerá que tiene la culpa pues tiene la creencia de que todo lo que él hace es perfecto. A los Capricornios se les dificulta mucho llevar relaciones amorosas estables y pacíficas. Un Splash Virgo El hombre virgo es uno de los más inseguros y eso lo lleva a querer tener control de todo lo que sucede dentro de la relación. Dada su falta de seguridad, siempre tiene en su cabeza que lo puedes engañar en cualquier momento, lo que lo convierte en uno de los seres más posesivos del Zodíaco. ¿Querrá acompañarte a todos lados? Son extremadamente celosos y eso podría traerte muchos problemas e incomodidades. Tauro un hombre muy intenso cuando se trata de relaciones. Es posesivo por naturaleza. Es celoso hasta con sus amigos. Este hombre jamás perdona una infidelidad y una vez que descubre algún tipo de engaño, se aleja de esa persona para siempre, pues cuando le defraudan su confianza, has perdido toda oportunidad de estar con él. Las relaciones de pareja no son muy estables con el taurino, ya que los compromisos a largo plazo no le interesan en lo absoluto. Un splas escorpión este signo es tan controlador y celoso que él mismo crea historias en su cabeza que no existen. Preguntará a menudo si lo amas o si deseas un futuro a su lado. Es muy desconfiado y por eso quiere tener la certeza de que la estabilidad que existe en su relación, se agitarió. Una de las cosas que identifica a este signo es el apego extremo que crea con sus parejas. Una vez que se encuentra en una relación, deja de lado todo lo demás. Aunque esto te podría parecer romántico en un principio, conforme pase el tiempo te darás cuenta que será el principal detonante de sus problemas, ya que sólo se enfocará para que todo marche perfecto, en la relación. Siempre estará en espera de una respuesta, llamará a todas horas, no respetará tus horarios, un hombre posesivo y controlador. Y mucho cuidado, porque también es de los más infieles. Hombres celosos, posesivos, controladores, signos del zodiaco, astrología, amor, relaciones.